Bueno amigos, este miércoles, como todos los miércoles, miércoles 28 a las 20 horas los esperamos en nuestro canal de YouTube en un nuevo programa en vivo para estar hablando sobre las pescas de las carpas. Nos va a estar acompañando José Lo de Harinados HKC, el harinado número 1 acá en Uruguay, sobre los nuevos productos que van a estar presentando al mercado próximamente. Y bueno, sacándonos un poco los mitos referentes a la pesca de las carpas. Una pesca apasionante. Así que bueno, dudas que tengamos, van a ser aclaradas ahí. Le vamos a preguntar a José Lo, a mí. Y bueno, estamos para escucharlo. Con muchos regalos, con unos lindos regalos para ustedes. Así que bueno, los invito a que se suscriban al canal y que a las 20 horas estén conectados ahí en YouTube. Para, bueno, aprender un poquito más referente a la pesca de esta carpa tan apasionante como es. Y muy técnica, como siempre decimos. Un poco desconocida acá para el Uruguay. Así que bueno, la cita es este miércoles a las 20 horas en YouTube Pescadores sin Cernada. Vamos arriba y los espero. Suscribirse para ganar. Muy lindos premios. Un abrazo a todos, gente. Los espero.